Música Cuando llego al stop se acentúa más el shock Y no para de latir mi terrible corazón Cuando bajo del autobús Un cigarrillo de fumar Para calmar mi ansiedad Y no lo puedo remediar Mi corazón se pone a palpitar Música 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 Cuando llego al stop se acentúa más el shock Y no para de latir mi terrible corazón Cuando bajo del autobús Tic tac, tiki 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 tic tac Si no puedo caminar Tic tac, tiki 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 tic tac Un cigarrillo de fumar Tic tac, tiki 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 tic tac Para calmar mi ansiedad Tic tac, tiki 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 tic tac Y no lo puedo remediar Mi corazón se pone a palpitar Tic tac, tiki tiki tic tac 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 Tic tac, tiki tic tac Gracias.